En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de amor esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, Tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras ir. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Un gran santo de la iglesia, San Juan de la Cruz, resume que al final de nuestra vida vamos a ser juzgados por el amor. Y ya en este diálogo, Cristo a Pedro lo interroga acerca del amor. Quiere saber qué tanto ha aprendido del propio Cristo, que es el amor en verdad. Y quiere saber si logra priorizar el amor a Dios y el amor al prójimo, como el perfecto resumen de toda la enseñanza de Cristo y de todo el Antiguo Testamento, en la vida real, en la vida práctica, en el ejercicio del amor. Y por eso, a Pedro y a cada uno, como un día se lo preguntó también a Francisco de Asís, quiere saber cuánto lo amamos. ¿Qué tanto nos ha aprendido del propio Cristo a amar en verdad, amar hasta dar la vida, amarnos unos a otros, como sin duda Él nos amó? Queremos responder con generosidad a aquel que lo sabe todo, que conoce nuestra pequeñez, pero que sabe el deseo ardiente de amarlo cada día más y de amarlo cada día mejor, que late en lo más profundo de nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habráseme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios de infinita caridad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!